Caminaría desnudo por el cráter de un volcán activo si con ello pudiera aprender algo que no supiera ningún otro hombre. El planeta de los simios, 1968. En 1968 el director de cine Franklin J. Sartner nos transportó a un mundo distinto con su película El planeta de los simios. Esta icónica obra de ciencia ficción no solo nos regaló uno de los finales más memorables de la historia del cine, sino que también detrás de las cámaras se vivieron momentos fascinantes y desafiantes. La película se basó en la novela de Pierre Boulard, titulada El planeta de los simios, que capturó la imaginación del público con su visión de un futuro dominado por simios inteligentes. Aunque el autor pretendía escribir una sátira, la obra fue etiquetada como de ciencia ficción y sentó las bases para lo que se convertiría en una de las franquicias más exitosas y duraderas del cine. El proceso de dar vida a los simios en la pantalla fue un desafío técnico y artístico impresionante y fue gracias al maquillador John Chambers, que dejó a todos sin aliento. Estos increíbles efectos de maquillaje lograron dar vida a estos personajes antropoides, ocultando por completo las características humanas de los actores. Estas increíbles transformaciones llevaron al límite la destreza y creatividad de Chambers, estableciendo un nuevo estándar en el campo del maquillaje cinematográfico. Detrás de las cámaras, el fotógrafo Dennis Stock, famoso por fotografiar a actores legendarios como James Dean y otras estrellas, jugó un papel crucial para capturar los momentos más íntimos y escenas informales tanto en el set de Malibú como en las calles de Hollywood. Sus fotografías nos permiten echar un vistazo de los actores que se vivió durante la producción de la película. El éxito del planeta de los simios trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las primeras franquicias en aprovechar el potencial del merchandising. Los productos relacionados con la película, como juguetes, ropa y libros, capturaron la imaginación del público y solidificaron la presencia de la saga en la historia del cine. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla, encontrarás más sobre el fascinante mundo del planeta de los simios.